Bienvenidos a todos. Este es el briefing del episodio 16 de la campaña de pecados capitales. Estén atentos porque es una operación compleja. La operación estará debida en tres sectores. En el sector 1 se desplegarán los GOES 2, 3 y 7. Iniciarán la operación desde la base de Catalina. En el sector 2 se desplegarán los GOES 4, 6 y 8. Iniciarán la operación desde la base de la travesía. Por último, en el sector número 3 estará desplegado el GOES 9. Iniciará la operación en el campamento que dejaron preparado en la anterior operación. Los grupos de cada sector se tendrán que organizar como puedan. No se podrá recibir apoyo de otro sector. La operación consta de dos fases. La fase 1 será de reconocimiento del terreno, donde cada sector tendrá que sacar toda la inteligencia que pueda para tener la lista en la fase 2. La fase 2 será de preparación y ejecución, donde vamos a planificar con todo el ínterlo obtenido en la fase 1 y una vez elaborada la planificación, haremos la ejecución. Tenéis toda la información en el PDF. Dicho esto, todos a trabajar y fuerza y honor. Gracias por ver el video.